Vamos a mostrar en este equipo que es Mevison, el SAR7, el asunto del histograma para medir el hígado graso. Entonces primero, bueno, la aplicación abdomen con el transductor converso, que en este caso es un converso de 2 a 8. Y lo vamos a poner en un corte medio sagitario del hígado por el flanco derecho, lóbulo derecho hepático, y vamos a ver el contorno hígado-riñón, la clásica imagen. Entonces este modelo está tomando aire. De esto se trata, de buscar este contorno en 2D, es lo más importante. Y una vez que estemos ahí, detenemos la imagen. Ya, descanso. A nivel del foco, detenemos la imagen y vamos a medir esta ecogenicidad frente a esta ecogenicidad. O a esta ecogenicidad, cualquier parte del parénquima renal que no contenga cálice, con cualquier parte del parénquima hepático, lóbulo derecho, que no contenga vasos o viabilidad. Entonces, ¿dónde aparece en este equipo el histograma? Aparece aquí. Aquí, histograma. ¿Cómo selecciono? Aquí, menú. Histograma, lo hundo. Y aquí me libera un cursor. Construyo un ROI, una región de interés, como dije, dentro del parénquima hepático. Ser, y aquí me da un grado de ecogenicidad. No hay valores absolutos. Es relativo la relación hígado-riñón. Y ahora voy a parénquima renal. Aquí. Como ven, son valores en el mismo orden, en situación normal. Cuando hay hígado graso, como todos lo hemos visto, la ecogenicidad del hígado es mucho mayor que la ecogenicidad del parénquima renal, de la corteza. Por ejemplo, diera aquí 100 y aquí 20. Es un hígado francamente graso. Empieza a considerarse un hígado graso en primera o segunda escala de esteatosis, cuando este valor es el doble de este valor. Aquí está igual prácticamente 16-13. No hay ninguna diferencia significativa. ¿Cómo se lee el histograma? El eje X es el promedio de amplitudes de ecos. El eje Y es la cantidad de ecos con estas amplitudes. Aquí el tipo de histograma me habla en favor de hígado heterogéneo u homogéneo. La mayoría de ecos está a un mismo valor de amplitud. La mayoría de ecos está en un mismo valor de amplitud. Si hay una dispersión de las amplitudes, la base del histograma es ensanchada. Y hay amplitudes que predominan tanto de las vagas como de las altas. Es un hígado heterogéneo que es el que se ve heterogéneo. Pero el riñón siempre va a dar en este tipo de histograma cerrado alrededor de un valor predominante de amplitudes de los sexos. Como digo, lo importante es la relación, no los valores absolutos. Entonces, eso es la forma objetiva cuantificada de gradar la esteatosis hepática en una herramienta que es clásica en ecografía. El histograma, porque esta es una herramienta que desde muchos años hace, se dispone en los equipos y es por defecto. No es una opción a comprar, viene por defecto o venía por defecto, porque ya hay plataformas que le han suprimido esto. No sé por qué, pero bueno, este es el histograma.